¡Hola! Hoy vamos a revisar varios de los mejores videojuegos para smartphones que no requieren internet. Lo digo porque en los últimos meses he estado viajando y por más que me encantaría jugar o Call of Duty, o Genshin Impact, o Brawl Stars, o Mobile Legends en el avión, pues todos piden internet. Pero los siguientes juegos son algunas de las mejores alternativas que puedes jugar en cualquier parte y en cualquier momento, sea en tu smartphone o tablet, así que apúntate. Comenzamos con uno de los títulos que más he jugado en mi vida. En Vampire Survivors debes enfrentarte a hordas de enemigos que vienen hacia ti y tienes que elegir constantemente cuáles armas obtener y mejorar para crear devastadores combinaciones que aumentan tus chances de sobrevivencia. Además trae docenas de retos y logros que te bloquean nuevos niveles y personajes. Es un título que he jugado por más de 150 horas al que le siguen agregando contenido periódicamente. Y lo más loco de todo es que está gratis tanto en iOS y en Android, así que no hay pierde con Vampire Survivors. Luego tenemos a Dead Cells, un videojuego que combina elementos de acción, plataformas y el género roguelike donde morirás muchas veces, pero poco a poco irás mejorando tus chances de llegar más lejos. Ofrece docenas de posibles armas, trampas, poderes y habilidades que te dan acceso a nuevas áreas. Es un pulido paquete que te da una fantástica sensación de logro cuando besas a los enemigos más difíciles. Continuando con la acción, Downwell es otro genial y frenético juego tipo arcade donde debes descender hasta lo más profundo de un pozo lleno de enemigos. Los controles son bastante sencillos, pero el reto es elevado ya que todas las cosas rojas te quitan vida. Además, constantemente vas encontrando gemas para comprar nuevos poderes y tratar de llegar lo más lejos posible. Ahora, si buscaban algo más relajado, entonces una de las mejores recomendaciones de videojuegos en general es Stardew Valley. Aquí interpretas a un joven al que su abuelo le heredó una granja a las afueras de la ciudad. Así que te toca salir de la rutina del trabajo y limpiar, sembrar y cosechar productos en tu granja mientras hablas y conoces a los carismáticos personajes del pueblo. Es una fantástica experiencia que es fácil de recomendar incluso a personas que no suelen jugar videojuegos. Si buscaban un buen reto, entonces Super Hexagon es probablemente uno de los videojuegos más difíciles que puedes encontrar en móviles. Aquí tienes que evitar chocarte contra las paredes de un psicodélico nivel que va cambiando a ritmo de la música. Tu objetivo es sobrevivir la mayor cantidad de tiempo posible en cada nivel y si llegas a los 60 segundos, esto bloquea niveles incluso más difíciles. Para los fans de las carreras, una de mis más grandes recomendaciones es Horizon Chase. Este es el sucesor espiritual del clásico videojuego Top Gear de Super Nintendo que ofrece docenas de diferentes circuitos y autos en emocionantes carreras alrededor de todo el mundo. Además viene con un montón de modos adicionales que lo hacen sumamente rejugable e incluye un fantástico tributo a la trayectoria de Ayrton Senna. Y hay que destacar también la genial música compuesta por el mismísimo Barbie Leach. Luego tenemos a un clásico que marcó un antes y después para los videojuegos casuales. Antes de que existiera Candy Crush, Bejeweled nos hizo pasar horas de horas emparejando gemas del mismo color para obtener el mayor pontaje para luego retar a tus amigos en redes sociales. Bejeweled Clásico está disponible en gratis tanto en iOS y Android e incluye varios modos de juego adicionales por si quieres variar del modo tradicional. Y hablando de clásicos, otro gran título de PopCap es Plantas vs Zombies. El juego original está disponible en móviles gratis y fue uno de los principales responsables de popularizar el género de defensas de torres. La premisa es sencilla, siembras plantas que defiendan a tu patio trasero de la invasión de zombies. Pero el juego tiene tanta personalidad que ha creado una de las franquicias más queridas y reconocidas de Electronic Arts. Otro título que se puso bastante de moda es el juego de la sandía o Maisuica. Esta es una simpática variante de Tetris donde debes apilar frutas en un recipiente y tratar de emparejar las frutas del mismo tipo para no quedarte sin espacio. Suena simple, pero la física de las frutas a veces te pueden jugar una mala pasada. Y también quería mencionar al videojuego peruano llamado Squares Remastered. Este es un título que pone a prueba tu reflejo citológica en sus 130 niveles. Y no solo se trata de pasar niveles, sino de hacerlo en el menor tiempo posible para obtener el puntaje perfecto, lo cual requiere que uses tus 10 dedos en la pantalla. Squares Remastered está totalmente gratis en iOS y Android, sin publicidad, sin micropagos y sin la necesidad de usar internet. Y estos fueron solo algunos de los mejores títulos que puedes jugar ahora mismo en tu smartphone para no aburrirte y que no requieren internet para seguir jugándolo. Y atentos que pronto se viene la parte 2 de esta lista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!